El capítulo comienza donde lo dejamos la semana pasada, con su cuna habiendo destruido el dominio de Goyo y por tanto habiendo penetrado su infinito. Es así amigos, Goyo ha sufrido una herida en el cuello, pero por suerte tiene su ritual inverso y se lo cura instantáneamente. Esta semana nos hemos desplazado a donde están los espectadores de la pelea y vemos como Hakari y Choso comentan que para Goyo debería ser fácil escapar de ahí usando su técnica de teletransportación. Esto es una de las teorías que había comentado en mi vídeo de cómo Goyo podría escapar o sobrevivir a esta situación. Pero como explica Kusakabe y como explicó de hecho una persona en los comentarios, cuando se usa el dominio, el ritual maldito básicamente no se puede controlar bien y por tanto Goyo no puede realizar su teletransportación para salir fácilmente. Lo cual amigos, significa que está en graves problemas. Pasando así a un panel que Dios santo, que miedo, es básicamente su cuna todo imponente encima de su ritual o bueno, mejor dicho del templo que hay en su dominio diciendo Ah, menos mal. El rendimiento de mi técnica maldita es superior al de la tuya. No sé a qué se refiere con eso, pero bueno. Básicamente en este panel vemos como Goyo es súper súper cortado, pero bueno, por suerte tiene su infinito y su técnica. Pero bueno, gracias a su ritual inverso puede conseguir que los cortes no sean letales y se los puede ir curando constantemente, eso sí, sin dejar de hacerlo porque si no, F. Vemos como Goyo intenta huir o algo así corriendo, pero su cuna evidentemente no le deja y aquí empieza otra pelea de cuerpo a cuerpo, en la que vemos como Goyo, a pesar de estar utilizando su técnica inversa de manera constante para curarse de los cortes de su cuna, aún se mueve bastante bien. En este momento los espectadores comentan que el centro del relicario demoníaco podría ser el relicario en sí, o sea, lo que es el templo y no su cuna. ¿Qué pasa? Que si fuera así, pues bastaría con destruirlo para que el dominio de su cuna dejara de surtir efecto o dejara de funcionar. ¿Qué pasa? Que esta no es la única opción, sino que simplemente podría ser que esté ahí, digamos, como ornamento, como decoración o simplemente como característica del dominio y no sirviera para nada. En cualquier caso, ellos comentan que Goyo lo sabría de inmediato gracias a sus seis ojos y si no ha atacado directamente es porque probablemente no tenga nada que ver. Aquí, amigos, viene una... bueno, no algo excepcionalmente sorprendente, pero sí una revelación que no sabemos hasta ahora, y es que Goyo conoce el estilo de sombras y además puede utilizar el dominio simple. Algo que hace sentir engañado a Itadori porque le había dicho que no podía hacerlo. Bueno, mejor dicho, le había dicho a Itadori que no podía enseñarle a usarlo. Pero bueno, esto básicamente Kusakabe explica que no es que no te lo pudiera enseñar porque no supiera hacerlo, es que al ser un genio él no puede explicar cómo es capaz de hacer las cosas bien al primer intento. Así que, ¿cuál es el panorama que tenemos? Goyo está usando el dominio simple para eliminar los efectos del golpe seguro, mientras que con la técnica inversa está sanando las heridas de su cuerpo. Está haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Este hombre es ridículo. Y la perfecta definición de genio y talento natural. A pesar de esto, Cho se explica que al estar haciendo las dos cosas al mismo tiempo, significa que con ese dominio simple solo está ganando algo de tiempo. Ya que al estar formado por una menor cantidad de energía maldita, no puede enfrentarse ni compararse al dominio de su cuna, pues evidentemente. El cuerpo a cuerpo se reanuda y me sorprende bastante porque vemos a Goyo en un panel sin cicatrices ni nada, al contrario que las otras veces que se había curado. Ahora bien, esto duraría literalmente menos de un panel porque vemos cómo su cuna, al momento en el que están peleando físicamente, vuelve a cortarlo en todo su cuerpo. Aquí vemos que Goyo vuelve a utilizar su dominio simple, pero esta vez no ha salido del curado. Por lo cual los otros se asustan bastante porque piensan que si ha usado el dominio simple pero no se ha curado es porque a Goyo se le está acabando la energía maldita. Algo que Yuta piensa que es totalmente imposible por sus seis ojos. ¿Qué pasa? Que los otros personajes sí que se asustan ya que en condiciones normales puede ser así, pero este rival, su cuna, le está haciendo utilizar todo de manera constante y a una cantidad absurda. Por lo cual al salir de estas condiciones normales podría pasar que Goyo sí que tenga un límite en lo que se refiere a energía maldita. Pasando el pensamiento al unísono por la cabeza de todos, Goyo Satoru, ¿realmente va a perder? Pero de repente vemos que Goyo se pone cariñoso y al estilo de Naruto intenta usar el amor para solucionar sus problemas con su cuna, dándole un abrazo y apegándose a él como un panda a un árbol. Pero resulta que no era una técnica de amor, sino que en efecto Goyo va a utilizar técnica de inversión rojo, mandando a su cuna, volando por los aires, destruyendo el relicario maldito. Por lo cual muy probablemente este sí tuviera que ver algo con el dominio y por algo apuntó ahí y se estaba dejando esto para el final. Dios mío, Goyo. Aquí Yuta nos explica, bueno mejor dicho, un panel antes, Yuta nos explica que básicamente cuando Goyo había utilizado ese dominio simple pero no se había curado a sí mismo es porque estaba usando la técnica de mandida inversa no para curarse así, sino para restaurar su ritual maldito. Este es un uso que yo por lo menos no me acuerdo que nos hayan explicado, pero realmente tiene bastante sentido. En vez de destinar lo que es la curación del ritual inverso al cuerpo, a las heridas físicas, estaba regenerando lo que es su energía maldita. O bueno, mejor dicho, no su energía maldita, sino pues eso, relacionado con la estructura de su ritual maldito que estaba descontrolada por haber utilizado su dominio. Por cierto, un dato destacable es que en este panel en el que Yuta nos explica eso es que Kashimo sale a su lado, ¿vale? Yo no me acuerdo de haberlo visto hasta ahora, pero bueno, pensaba que a lo mejor podría estar por ahí o podría estar buscando a Kenhaku, yo que sé. Pero bueno, básicamente ahí tenemos a Kashimo, así que como otros está sentado y viendo, así que probablemente, amigos, vayamos a acabar esta pelea antes que todas las que empiecen después. Sin lugar a duda, por lo menos tiene que haber una, que es contra Kenhaku. En fin, amigos, qué capitulazo, Dios mío, sinceramente esta pelea está siendo una sacada, una burrada por ambos lados. O sea, se están luciendo muchísimo, están demostrando que son los más fuertes, sin lugar a dudas, y en mi opinión, ninguno está saliendo mal parado, humillado, ni muchísimo menos. Y bueno, es decir que yo por un momento sí que dudé de Goyo, pero sinceramente después de este capítulo yo ya no digo nada, me callo y que pase lo que tenga que pasar, porque en mi opinión esta pelea es de las más igualadas en las historias del anime y manga. En fin, por cierto, siento no haber subido el vídeo de spoilers hace dos días, siento no haber subido este vídeo antes, pero básicamente por temas personales pues no he podido. Lo he querido subir ahora, sé que ya no es lo mismo y probablemente pues no tenga muchas visitas porque ya está tarde, pero sinceramente quería hacerlo porque me parecía que tenía que hacerlo. También decir que me ha parecido lo mejor porque este capítulo en su mayoría estaba compuesto por mucha acción y pues me parecía mal no subirlo con imágenes. Y ya sabéis que cuando se tratan de spoilers no se pueden subir imágenes o es recomendable no hacerlo por el tema del copy y demás. En fin, dicho esto, por cierto, se me ha pasado mencionarlo, la siguiente semana hay descanso, la siguiente semana por desgracia no vamos a tener capítulo, así que el siguiente resumen estará hecho dentro de dos semanas, por lo cual la semana que viene intentaré hacer alguna teoría de las peleas que creo que va a haber después, del resultado, no sé, ya veré y ya lo veréis. Igualmente, muchas gracias si te has quedado hasta aquí, muchas gracias por el apoyo, si me quieres apoyar porque te ha gustado el vídeo pues te lo agradezco con cualquier tipo de interacción, sea dando un me gusta, un comentario, suscribiéndote evidentemente y demás. En fin, amigos, nos vemos en el próximo vídeo, un saludo y hasta la próxima.